Este año pues hay la novedad de que hemos expuesto una categoría más porque había, bueno, hemos centrado dudas entre los productores y lo que vamos a poner es la categoría de jamón blanco, jamón ibérico de cebo, jamón ibérico de cebo de campo, que es la categoría que se ha iniciado nueva porque claro, el jamón ibérico de cebo y el jamón ibérico de cebo de campo que antes confusaban conjuntamente, pues en realidad no son lo mismo entonces nos han pedido los productores que los separen. Y luego está el jamón ibérico de bellota. El sábado, pues bueno, pues abriremos más de 60 jamones para realizar esta cata y, bueno, por grandes profesionales que van a llevar a cabo el concurso y ya como bien digo, pues elegirán medalla de oro y medalla de plata para los mejores jamones. Y al día siguiente, o los cuatro días, van a estar, vamos a estar haciendo delustraciones de todos esos jamones participantes durante la mañana y durante la tarde a las puertas de la carpa que tenemos en la Avenida del Acueducto. Y bueno, pues eso es un poco el programa que esperemos que os guste. compartir con todos vosotros la extrañeza y la pena de no ver al pali por aquí. El mejor honor que podemos hacer a los que se van es continuar haciendo lo que querían hacer. En este sentido, qué duda cabe que la Feria del Jamón era una de esas actividades niña bonita para Julio, para Pali, para toda la asociación de camareros. Las instituciones aquí yo creo que tienen el papel que tienen que tener, que es apoyar y agradecer. Porque realmente las iniciativas que salen de abajo, que salen de la gente, son las únicas reales y las únicas que crean cultura y que crean conciencia. Gracias por ver el video.